Ha sido el mejor febrero para el paro desde 2017. Se ha reducido en 182 personas en Castilla y León y en 7.800 en España. Del descenso han tirado la construcción y la agricultura. Los parados han aumentado en servicios. Ha subido el paro en concreto en Segovia, Valladolid y Zamora. Y febrero vuelve a constatar que hay más paro femenino que masculino. Hay medio millón de mujeres más en paro que hombres. Sin embargo, la brecha se acorta. En el último año el desempleo femenino se redujo tres veces más que el masculino. Y en el tramo de menores de 25 años hay más hombres sin trabajo que mujeres. Depende. Hay fábricas que cogen más mujeres y hay fábricas que solamente entran hombres. Las cosas no están tan difíciles encontrarlo. Tienes que esperar las temporadas altas y estos rollos. Yo llevo ocho años y aquí sigo. O sea, fatal. No está bien renumerado, no está bien, no. Pero bueno, dentro de lo que cabe, cuando yo quiero trabajar, he conseguido trabajo. Un trabajillo, pero bueno, no duro. Y otra vez al paro otra vez. En ellas, en las mujeres, han querido enfatizar su mensaje los sindicatos a la vista del 8 de marzo. Sobre los datos en general, Gobierno Autonómico y Patronal coinciden en que se nota la desaceleración. Su tasa de actividad y empleo son menores. A eso hay que añadir la brecha salarial. Esto repercute seriamente a la hora de cobrar nuestras prestaciones sociales, nuestras prestaciones por enfermedad, por invalidez y en las pensiones. El Gobierno regional ha querido resaltar que el paro femenino bajó en febrero. La creación de empleo no va al ritmo deseado, pero insiste en que ya se están tomando medidas para mejorar. Hemos sacado a través del diálogo social un nuevo paquete de medidas por más de 165 millones. El volumen de contratación con respecto al año anterior en Castilla y León aumenta cinco veces más que la media nacional. La patronal pide que no se cargue a las empresas con más impuestos y que se dé un impulso a la formación. Las personas son un elemento fundamental de la competitividad y que van a ayudar al crecimiento de las empresas. Y por eso desde CECALE apostamos por darle un impulso importante a la formación profesional. Es AFP Dual que vincula a los alumnos con las empresas.